Los poetas dicen cosas muy bonitas Los artistas nos modelan una diosa Pero todos se olvidaron de que existe una mujer que el mundo llama esposa Esposa estando contigo a Dios yo bendigo por unirme a ti Esposa un hogar he formado y mi nombre te he dado eres parte de mi Esposa Cambiaste mi destino viniste a mi camino para hacerme feliz mi anhelo es verte a ti dichosa conservar tu cariño y amarte esposa 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 es verte a ti dichosa conservar tu cariño y llamarte esposa esposa Mi esposa